Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Luffy no Mi y hoy os traigo el análisis de One Piece 1064, episodio del anime y sin spoilers. Soy lector del manga, pero en este canal, en estas reviews, solo comentamos cosas del anime y sin spoilers, tal y como digo. Y comenzaremos con el primer punto porque comienza el episodio donde lo dejaba el anterior, como normalmente pasa, y veríamos este Luffy vs Kaido, un Luffy que utilizaba el GR Thief con Haki el Rey contra el Kanabo de Kaido, un gran golpe que estremecía todo Onigashima. Se nos mostraba Onigashima desde lejos, que sigue dirigiéndose gracias a las nubes de Kaido, de su forma dragón, hasta la capital de las flores, donde se celebra el Festival de Fuego. Y mientras vemos a Momo también intentando frenar esas nubes de Onigashima, que lleva ya muchos episodios, tirando y tirando de las nubes para intentar frenarla. Pasaríamos al punto número 2, un punto necesario, pero que ya se nos mostró en el pasado, pero bueno, si es cortito no importa tanto. Aunque fue un poco más largo de lo que yo creo que debería haber sido, cuando la idea ya está clara, ¿no? Se nos muestra el Festival de Fuego, la gente que por una vez en Wano, una vez al año al menos, puede beber, puede ser feliz jugando, divirtiéndose en familia. No está Orochi por ahí, no está caído por ahí, pueden ser libres una vez al año por lo menos. Y vemos como los niños y los adultos piden deseos a través de esas lámparas o linternas, como las llaman ellos, que suben al cielo, ¿no? Esto es típico de Japón, si no me equivoco, escriben los deseos en esas linternas y luego las tiran al cielo, para que floten. Bien, vemos a la hija de Yasuie, que también recuerda a su padre, mientras está hablando con el hombre este en la máscara. Lo siento, pero no me acuerdo ni de su nombre, ha pasado mucho tiempo desde que conocimos a este personaje y yo con los nombres de Wano tengo un lío que yo que sé. De hecho, tampoco recuerdo ahora mismo el nombre de la niña, perdonadme. Pero la niña, entre otros deseos, dice que desea ver a su padre. Y no debería decirlo, pero ya te digo yo, que como que hay Onigashima sí que vas a ver a tu padre y lo siento, pero va a ser así. Punto número 3, Luffy vs Kaido otra vez. Y vemos a Kaido que comienza a beber y le dice Luffy, ¿pero qué haces? No te emborraches que estamos peleando. Y Kaido le dice, tranquilo, que no me voy a emborrachar, tan solo le da un trago. Y efectivamente se emborracha. Vemos como Luffy no quiere compartir sake con él y dice que lo que va a hacer es una gran fiesta, un gran festín, un gran banquete, cuando Kaido se ha derrotado por él. Y que ahí sí que va a beber o lo que sea o va a festejar. Y dale, como digo, Kaido comentaba que no era suficiente para emborracharlo, pero sí. Comienza a llorar, comienza a tener muchas emociones de seguido. Esto durante todo el episodio, para no comentarlo todo el rato y porque no recuerden en qué momento iba teniendo cada reacción. Pero vamos, ya habéis visto el episodio y ya lo sabéis. Se ponía furioso, luego lloraba, luego sentía pena, luego se sentía mal él mismo por no poder hacer nada. Se sentía inútil, inseguro, yo que sé, de todo, ¿vale? Kaido se tampalea y se cae, se ríe. Luffy se quita la capa para comenzar a pelear más en serio. Por fin se quita Luffy la capa después de tanto tiempo peleando y después de llevar tanto tiempo con ella puesta. Kaido le esquiva incluso yendo pedo. Y hay un hostiazo a Luffy flipante, pero lo más importante de este punto creo que voy a comentarlo ahora. Y es que, claro, a muchas personas no le parecerá adecuado o serio que Luffy esté peleando contra un maldito Yonko que ya la ha derrotado en varias ocasiones. Y de repente en el clima de lo que sería Wano, que ya hay muchos enemigos derrotados y tal, de repente Kaido, un villano principal, un villanazo, que tenía demasiado para aportar a la serie. Y siendo Yonko, pues se ponga borracho y la pelea se vuelva cómica, ¿no? A ver, yo he de decir que tengo que defenderlo porque incluso Kaido, viéndose borracho, viéndose un poco que no está al 100% peleando con Luffy, obviamente porque su mente no está al 100% peleando con él, aún así vemos que es superior a Luffy, que le puede hacer daño, que le da un tremendo golpe, que lo deja reventado a Luffy, que no tiene dificultad para esquivarle. Cuando Luffy está peleando en serio por salvar Wano y por vencerle, mientras que el otro está jugando. Entonces, ¿me parece un poco ridículo? Pues sí, depende de cómo te lo tomes. One Piece tiene muchísimos momentos cómicos y todos nos hemos reído siempre. Así que si te enfada que de repente Kaido haga el tonto, pues lo siento, pero One Piece siempre ha sido así. Y tal y como digo, si ves al lado positivo, pues estás viendo que Kaido, que es un Yonko que tiene que verse fuerte a estas alturas de la serie, pues aún jugando puede con Luffy. Así que yo no me enfadaría tanto y yo estoy contento de que Kaido, jugando, pueda vencer a Luffy y pueda darle esos golpes. Y voy a hacer aquí un punto número 4 que iba donde las transiciones, pero para comentar otra cosa, y es la transformación de Kaido. Porque Kaido, cuando ha bebido y está esquivando a Luffy y todos ellos siguen peleando, tiene una parte en la que se ve de otro color incluso, las cejas le cambian, los ojos le cambian, y no sé si podríamos llamar a esto el despertar de la fruta de Kaido. Porque tal y como veis, de normal, Kaido tiene un diseño que me gusta muchísimo, con esos tonos azules claros y algo más oscuros. Y de repente Kaido se vuelve aquí morado, mi color favorito con el verde, o sea, todavía me gusta más que el azul, aunque el azul le queda genial. Los ojos le cambian, las cejas le cambian, como si fueran los remolinos estos de Akumonomi. El diseño está guapísimo en morado, vemos que eso es cuando pega a Luffy fuerte. Y tengo que comentarlo porque quiero saber vuestra opinión, quiero que me dejéis en comentarios qué opináis de esto, si es el despertar de Kaido, si no lo es, si este despertar es a causa de que Kaido haya bebido alcohol, que es una teoría, o no es un despertar, simplemente ha utilizado más su fruta para volverse más fuerte ahí y la ha exprimido al máximo en lugar de despertarla o algo así. No sé, dejadme en comentarios lo que pensáis, el caso es que el diseño me encanta. Punto número 5, vemos como Kaido pasa de esa forma a la híbrida, luego otra vez a dragón, está triste por no poder salvar su castillo de Onigashima, que le costó 5 años construirlo, mientras pues Luffy se ve dolorido por el golpe que le ha dado antes Kaido, con esa forma morada de dragón, ese despertar entre comillas. Kaido dice lo más gracioso del episodio y si te molesta que sea cómico por Kaido emborracharse al pelear con Luffy, te tiene que molestar más este chiste, porque Kaido dice un chiste muy gracioso y dice, formé el ejército más poderoso con las Smile. ¿Qué? O sea, ¿qué me estás contando? O sea, ¿sabéis que yo he criticado mucho esto de las Smile? Porque no sé qué, Kaido quiere un ejército súper poderoso, crear una guerra en el mundo, destrozar todo, no sé qué, le gusta el caos, y tienes un ejército de pringados, con manos de gallina, cabeza de oso, un tío que el Hamlet este que es una jirafa pegada a su espalda, yo qué sé. Eso no es un ejército poderoso, simplemente son Zoan asquerosas, akumonomías artificiales de gallinas, de perros, de osos y cabezas de abeja, entonces, qué chiste. Vemos como Luffy va a golpearlo mientras Kaido está haciendo el tonto, el otro se defiende sin querer incluso, y vemos el Gears Second contra la forma híbrida de Kaido. Punto número 6, Luffy con el Gears Seconds le da una patada a Kaido, que en el anime no se ve tan inspirada, pero en el manga se ve como esta patada que da Luffy a Kaido, está muy inspirada en otro panel del manga, en el que Sanji da una patada muy parecida. Aquí en el anime no supe encontrarle demasiado la similitud, lo sé y lo reconozco, y os lo digo, porque yo recuerdo que en el manga fue así, te recordaba una patada de Sanji, pero aquí no. También se dan un cabezazo Kaido y Luffy, que recuerda muchísimo al cabezazo entre Luffy y Ulti. Un montón de auras, deja aquí el rey y todo eso flotando del gran cabezazo que se dan, y sí que recuerda claramente al cabezazo entre Luffy y Ulti. Luffy comenta incluso que aunque Kaido esté borracho, su haki es más fuerte aún, o sea, quizás sí que le fortalece el alcohol, tomar alcohol al Yonko, pero bueno. Y vemos como Luffy hace un rock battling contra Kaido, dando vueltas sobre sí mismo, golpeando con el kanabo también, ya sabéis, el típico ataque de muchos golpes, muchos golpes, contra otro que también muchos golpes, muchos golpes. Galleta, galleta, metraleta, ¿no? Y pasamos al mejor punto del episodio, aparte de lo más importante, luego haré un resumen, ¿vale? Que ahora es hasta el final, porque luego voy a hacer un resumen de un minuto dentro de este vídeo, también de lo que ha sido todo el episodio, comentándolo, haciendo el comentario final. Pero en este punto número 7 vemos de repente Mari y Joa, después de la pelea de Luffy y Kaido, que se nos va mostrando cositas y tal, de repente Mari y Joa. El Reverie de este año está maldito, comenta el Gorosei, siempre que aparece el Gorosei es importante, hay que prestar atención, abrir los ojos, abrir las orejas, cerrar el... Y dicen que deben hacer algo con Wano, que Nico Rubin debe ser eliminada y que esa fruta del diablo, una, de la que no comentan nada, no se sabe cuál es, de momento, también debe ser eliminada, también deben de hacer algo con ella y que no es lo que la gente piensa. Vemos como el gobierno mundial está con sus barcos cerca de Wano, tienen que actuar en algún momento, aunque piensan que Kaido y Big Mom van a ganar sí o sí y que, por supuesto, enfrentarse a ellos dos es una muerte asegurada. Por lo que piensan que la alianza de Luffy y todos estos van a morir y si en ese caso pasase, pues imagino que tienen que hacer algo el gobierno mundial para dar el golpe final a Kaido o Big Mom o hacer lo que les interese con sus negocios. Y hay que recordar que el CP0 estaba ahí como si nada, en la casa de Kaido. Se nos muestra una cosa también impresionante y es que está Zunisa frente a los barcos del gobierno mundial. ¿Qué pinta Zunisa aquí? ¿Qué pinta Zunisa en todo esto? Apareciendo en Wano. Vale que es una isla gigante, bueno, es un elefante gigante o lo que sea, que tiene encima de sí una isla donde viven los minks y todo eso, Zou. Pero ¿qué pinta Zunisa aquí? O sea, ¿por qué Zunisa ha venido hasta aquí? ¿Es para ayudar a los minks? ¿Es porque qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora? E imagino que si no habéis leído el manga estaréis flipando con esto y también con la conversación de Gorosei. Bueno, el caso es que hablan de la fruta esa otra vez, dicen que esa fruta es una leyenda, que lleva muchos años siendo perseguida por el gobierno mundial y que le pusieron otro nombre. Esa fruta de la que están hablando tiene otro nombre. No sé si en el manga fue igual que aquí, pero yo tengo que comentar el anime y voy a comentar lo que se ve en el anime, ¿vale? En el manga yo pensaría otra cosa, yo recuerdo que con mis amigos teníamos otras teorías, no se sabía qué fruta era. Sin embargo, el anime decide mostrarte, que puede ser o no, la única fruta que te muestran mientras está hablando de esto es un cofre y dentro la Gomu Gomu. Por lo que como espectador del anime yo entiendo que se están refiriendo a la Gomu Gomu, que es una leyenda, ¿no? Que en teoría la fruta de Luffy es una leyenda, que le cambiaron el nombre y que es perseguida por el gobierno mundial. Al menos el anime es lo que ha intentado dar a entender, ¿vale? Si luego en el manga ha pasado otra cosa, pues lo sabréis o no lo sabréis más adelante. En este punto de la historia, cuando yo leí el manga, sé que hablamos de otras frutas y teorizamos sobre otras frutas, como la de Toki, que lleva desaparecida mucho tiempo y es una fruta que puede cambiar la historia del mundo de One Piece. Consideramos la posibilidad de que Zunisa tuviese una fruta o pasase algo con ella, tal. El anime te muestra la de Luffy y bueno, os dejo a vosotros que dejéis en comentarios lo que queráis, obviamente. Dejar vuestra opinión y a ver qué pasa con todo esto. Y vamos con el comentario final del episodio. Resumen del episodio de One Piece 1064. Parecía que el episodio no iba a ser tan interesante, que no había muchas cosas que comentar. Luffy y Kaido siguen peleando, se nos muestran escenas de peleas entre ellos. Como vienen haciendo muchos episodios, vemos muy interesante la forma de Kaido, esta forma morada que podría ser su despertar. El despertar de la fruta de Kaido tras haber bebido alcohol, no sé si por ello o porque simplemente está más o menos desinhibido al beber, quién sabe. Y lo más importante que pasa justo al final del episodio, la conversación del Gorosei. Zunisa apareciendo frente a las costas de Wano, cuando están los barcos del gobierno mundial ahí también listos para atacar o para hacer algo. Que esté Zunisa ahí es una maldita locura. Que el Gorosei comente algo sobre una fruta legendaria, una leyenda a la que se le cambió el nombre y de repente también aparezca un frame de la fruta de Luffy. Como si el gobierno mundial persiguiese de verdad esa fruta. Habría que revisar lo que comentaron Hus Hus y Jinbe porque puede ser información interesante. Y nada, en realidad el episodio me parece que como para darle nota yo le pondría un 7, la verdad. No me parece que sea tan 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 buen episodio, que hayan pasado muchísimas cosas. Pero sí que es verdad que lo mejor que tiene One Piece en mi opinión son los misterios. Y aunque este episodio no tenía muchísima acción ni interesante quiero decir porque estas peleas de Luffy y Kaido ya se han dado mucho. Se nos muestran pocas cositas nuevas. Pero ese misterio del final es muy interesante, ayuda mucho a seguir con la trama, que te sigue interesando One Piece. Y para mí eso vale mucho. Aparte de lo que he comentado de la nueva forma de Kaido esta morada que también estaba muy guay. Así que nada Nakamas, yo le pongo un 7. Dejadme vosotros en comentarios que opináis sobre la fruta esa legendaria, sobre Zunisa, sobre la forma de Kaido, todo lo que queráis. Y también que nota le pondríais al episodio. Espero que lo dejéis en comentarios porque me encanta leer vuestra opinión. De verdad que os leo siempre que puedo. Y me encanta conocer vuestras opiniones de los episodios, que nota le ponéis y todo eso. Así que animaros a hacerlo. Y nada, ya sabes que puedes dejar un buen like en el vídeo, lo cual me ayudaría muchísimo. Y también suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.